¿Qué es el Departamento de Filosofía? El curso está dirigido principalmente a maestros de secundaria, pero puede ser también tomado con provecho por otras personas interesadas en temas de educación. ¿Qué es el Departamento de Filosofía? El Departamento de Filosofía es el Departamento de Filosofía. Y las posibles consecuencias de esos cambios en la enseñanza de la filosofía a nivel secundario. Si bien en las sesiones del curso se plantearán una amplia diversidad de asuntos y se presentarán una pluralidad de enfoques no siempre convergentes, hay un elemento común a todas las presentaciones del curso. Este elemento común es una concepción de la enseñanza de la filosofía, o más bien del aprendizaje de la filosofía, no como una asimilación pasiva y poco reflexiva de teorías y tesis filosóficas que nos ha legado la tradición, sino como una ocasión para desarrollar y ejercitar habilidades y hábitos intelectuales que son muy importantes en el quehacer filosófico, pero que también pueden emplearse fructíferamente en otros oficios y en otros campos del saber. Entre estas habilidades y hábitos intelectuales podemos destacar la lectura crítica, el razonamiento crítico, la argumentación, la capacidad de plantear preguntas y problemas con claridad y de pensarlas autónomamente con la ayuda de ejemplos y analogías. Esperamos contar con su asistencia en el curso. Muchas gracias por su atención. Gracias.